En otro hecho aislado en el corregimiento Rinconondo, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, Cesar, perdió la vida Jorge Malodaza al perder el control de la moto e impactar contra las barandas de seguridad de la carretera. Cuando se desplazaba por la vía del corregimiento Rinconondo, conduce a Santa Isabel en jurisdicción del municipio de Curumaní, Cesar, un hombre falleció de manera inmediata tras perder el control de la motocicleta e impactar contra las barandas de seguridad de la carretera. Se trata de Jorge Malodaza, cuyo cadáver quedó tirado entre la maleza a un lado de la vía y aunque algunos conductores que trataban de auxiliarlo, ya estaba sin signos vitales. De inmediato se dio parte de las autoridades y hasta el lugar se trasladaron los uniformados para la inspección técnica al cadáver. Según las primeras versiones, Malodaza había perdido el control de la motocicleta por causas que son investigadas por la policía de tránsito, siendo inevitable que se estrellara quizá por la velocidad con la que conducía. Jorge Malodaza residía en el corregimiento de Poponte, municipio de Chiriguaná, Cesar. ¡Vive la fortuna con Betplay! Y participa por espectaculares premios. Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Supergiro Cesar. Y participa por tres motos, especial 100, dos celulares, un mini componente y un televisor. ¡Aplica términos y condiciones!